Hola a todos, hoy es el 4 de junio. Soy el Dr. Adam London, director del Departamento de Salud del Condado de Kent, aquí para la actualización de COVID-19 de hoy. En todo el estado de Michigan se informa que hay 58,035 casos de COVID-19 diagnosticados. Eso es un aumento de 304 sobre el número de ayer y 5,570 muertes en todo el estado, un aumento de 17 sobre el número anterior. Y creo que 17 es uno de los números más bajos que hemos visto en todo el estado en bastante tiempo. Aquí en el Condado de Kent a partir de esta mañana se me informó que hay 3,853 casos diagnosticados de COVID-19. Eso es un aumento de unos 40 casos con respecto al número reportado ayer y ahora estamos en 95 muertes, así que un aumento de dos muertes aquí en el Condado de Kent desde ayer. Tenemos un par de preguntas que voy a abordar brevemente hoy. Una es sobre protestas y las grandes reuniones que se asocian generalmente con ellos y apoyamos eso. Y quiero ser claro, aquí en el Condado de Kent apoyamos firmemente a todos los que rechazan el racismo, la violencia y el odio. Y apoyamos firmemente a todos los que buscan justicia y igualdad. Y estamos enojados y enfermos cada vez que vemos a personas abusando del poder para herir a los demás. Y defendemos el derecho a la libertad y depresión. Y reconocemos que el papel muy importante que tiene la protesta en una sociedad democrática. Sin embargo, tengo que decir que como funcionario de salud pública, me preocupa mucho la idea de que la gente se reúne de forma continua durante un largo periodo de tiempo en una gran reunión masiva. Me preocupa que durante una pandemia que sabemos que es causado por un virus respiratorio que se propague de este tipo de ambiente. Y aunque en circunstancias normales, por lo general, alentaría que esto es una especie de protesta pacífica, no puedo apoyar eso desde una perspectiva de ciencia de la salud pública durante una pandemia como esta. Al menos en lo que se refiere a las grandes concentraciones de manifestaciones y personas cercanas. A menudo cantando de una manera que está expulsando más virus en el aire que compartimos por todos. Sin embargo, reconozco que todo el mundo tiene una opción en este asunto. Y si deciden participar en una protesta, les animo a evitar estas reuniones masivas que ponen a la gente en un solo lugar. Les animo a usar una máscara o una cubierta facial para que estés reduciendo el riesgo de transmitir el virus que pueda tener a otros. Pero también inhalar virus que otros podrían estar exhalando y manteniendo ese distanciamiento de sus pies. Y por favor recuerde que ninguna de estas cosas es 100% protectora. He visto muchas fotos en los últimos días de personas usando máscaras en las protestas, pero cerca de otros. Y eso no es como uno funciona. Para que la máscara sea efectiva y el distanciamiento sea eficaz, lo hemos hecho ambos juntos. Así que si decides a ir a una protesta, por favor hazlo pacíficamente. Por favor evita demasiado ser cano de la proximidad a los demás. Y usa una máscara facial y sea inteligente al respeto. Tenemos que hacer lo que podamos para frenar la propagación de este virus en la comunidad. Por favor recuerde también que mientras que la mayoría de las personas van a protestas, son jóvenes y saludables y probablemente en menos riesgo que la población en general. Todos tenemos que recordar que cada uno pertenece a una familia. Cada uno de nosotros pertenece a un vecindario y todos pertenecemos a esta comunidad. Y muchas de las personas a las que nos vamos a casa, vivimos cerca de nosotros, son personas que están en más riesgo debido a las condiciones de salud subseguentes, debido a su edad. Muchos factores. Así que hagamos lo que podamos para protegerlos. Y también ser inteligentes acerca de cómo nos reunimos, ya sea en una protesta o en cualquier otro lugar de la comunidad donde tengamos gente que se reúne. Seamos inteligentes con esto. Vamos a asegurarnos de utilizar las herramientas y los recursos que hemos aprendido en los últimos dos meses para dificultar la propagación de este virus. Otra pregunta que tenemos en los últimos días es sobre el número que reportamos cada día. Y como no siempre coinciden perfectamente con los números que se encuentran en el panel de datos de accesskent.com. Y hay cierta confusión sobre eso y quiero ser muy transparente y asegurarles de que no piensen que estamos siendo descuidados con los números. Y el número que reporto en estos videos es el número que me presenta nuestro equipo de epidemiología cada mañana. Y eso no es el número oficial final que registramos cada día con el estado de Michigan o en nuestro panel de datos. Así que va a haber un poco de diferencia día a día, pero usted debe ver que los números son, por lo general, tendencia bastante cercana uno del otro. Puede que vaya a informar el número de los días anteriores, pero siempre he pensado que eso no es justo para ustedes porque eso es reportar información de ayer en lugar de la información más reciente que estoy al tanto. Así que si usted ve una disparidad, por favor no piense que estamos siendo descuidados con los datos y que estemos tratando de ocultar algo. Estamos tratando de proporcionar los datos más actualizados en el momento de la creación de estos videos. Así que eso es todo por hoy. Animándolos a todos a mantenerse positivos, mantenerse heroicos y mantenerse saludables. Y volveré a hablar con ustedes mañana. Muchas gracias y que tengan un gran día.